¡Cuba! Cuba, un país cuya sola mención es, a día de hoy, capaz de provocar enérgicos sentimientos y emociones. Hablar de Cuba implica hablar de revolución, de constante lucha por la independencia y de un largo bloqueo económico externo. Su estratégica localización en el Mar Caribe y su proximidad a Estados Unidos ha llevado a la isla a protagonizar algunos de los episodios claves del último siglo. Intentos de invasión, la guerra fría, la crisis de los misiles, el derrumbe de la Unión Soviética y la adaptación a nuevos tiempos. ¿Por qué la primera potencia mundial tiene tanto interés en un pequeño país de poco más de 11 millones de habitantes y no ha cesado en el hostigamiento de su economía durante seis décadas? ¿Cuáles han sido las consecuencias de este bloqueo? ¿Cuánto durará? ¿Cómo ha vivido el pueblo cubano esta anomalía histórica? ¿Qué deparará el futuro de la isla? Para comprender la compleja situación actual de Cuba y su relación con el exterior, debemos retroceder hasta el siglo XIX. Por aquel entonces, Cuba seguía gobernada desde España, un imperio en decadencia, incapaz de evitar la pérdida de sus territorios americanos. En la zona del Caribe, el otro gran actor geopolítico era un país de reciente fundación que estaba llamado a convertirse en una potencia regional, los Estados Unidos de América. Fueron los años de la llamada Doctrina Monroe, propuesta por el entonces presidente estadounidense James Monroe y que se resumía en la frase «América para los americanos». Precisamente, el expresidente Thomas Jefferson escribió una carta en 1823 al presidente James Monroe haciendo la siguiente reflexión «Confieso cordialmente que alguna vez he considerado a Cuba como la adición más interesante que podría hacerse a nuestro sistema». «Estados Unidos siempre quisieron como tal que Cuba fuera el estado número 52 de los Estados Unidos de Norteamérica. Puerto Rico el estado número 51 y Cuba el estado 52». Así, desde Washington hubo varias ofertas para comprar Cuba, incluso amenazando con tomarla por las armas si no se cedía. Sin embargo, España siempre la rechazó. A finales de siglo comenzaba a forjarse un sentimiento nacional en Cuba y en 1895 comenzaría la Guerra de Independencia. Durante el conflicto, Estados Unidos alegó que la situación perjudicaba a sus intereses y para proteger esos intereses envió un acorazado, el Maine, al puerto de la Habana. Tres semanas después, al anochecer, el Maine explotó por causas desconocidas. Estados Unidos acusó a España y aceleró la intervención estadounidense en la guerra, que se haría efectiva pocos meses después. En 1898, la guerra terminaba con la victoria de Estados Unidos, que obligaba a España a ceder las Filipinas, Guán, Puerto Rico y Cuba. Así, se terminaba con la esperanza de alcanzar la independencia cubana y al año siguiente se procedió a la ocupación militar estadounidense de toda la isla. Hay que entender el sentimiento y el amor de los cubanos por la independencia y la soberanía y los sacrificios que los cubanos somos capaces de hacer por defender eso, nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestros avances. Desde aquel año, la administración estadounidense se encargó de garantizar su dominio sobre Cuba a través de leyes que le permitirían controlar la economía e interferir en el ámbito político. Décadas de malestar social, corrupción descontrolada y crecientes deseos de cambio en el país terminan con el golpe de estado del general Fulgencio Batista, el 10 de marzo de 1952, con el apoyo de Estados Unidos. La dictadura a la que eran sometidos los cubanos por distintos gobiernos corruptos y que daban golpes de estado en Cuba y que querían adueñarse todos del poder en Cuba, pero todo era por dinero y todo era por los Estados Unidos que querían tener gobiernos corruptos. Comenzaba así un periodo que abriría más la brecha entre clases y provocaría grandes desigualdades. Bajo la dictadura de Batista, hubo grandes concesiones a empresas y terratenientes norteamericanos, con el fin de mantenerse en el poder con el apoyo de los Estados Unidos. Más de un tercio del pueblo era analfabeto, las condiciones del grueso de la población rural eran nefastas, las principales haciendas y propiedades se encontraban en manos extranjeras y había una censura absoluta de los derechos de reunión, prensa y opinión. Este contraste entre la opulencia de las clases pudientes y las reprimidas clases trabajadoras hizo crecer un descontento, que más tarde sería la semilla de la insurrección. Bueno, Cuba tenía este país tan contrastante, que tenía el mayor per cápita de automóviles de América Latina, para muchos un indicador de desarrollo, sin embargo el 25% de la población era analfabeta. Y el 45% de los niños no iban a la escuela ante el triunfal de Rebuso, al mismo tiempo que 10.000 maestros estaban desempleados. A pesar de que algunos, con determinada añoranza de la dictadura de Batista, presentaban a Cuba o presentan a Cuba como el paraíso del Caribe en aquellos años, realmente Cuba tenía unos altos índices de analfabetismo, de insalubridad, de poca asistencia médica, la seguridad social ni existía, la seguridad ciudadana no existía. En este contexto es en el que comienza la trayectoria de un descendiente de españoles que habían hecho fortuna en el negocio azucarero, un joven abogado llamado Fidel Alejandro Castro Ruz. Fidel, en aquellos años, era un activista por la democracia y la independencia de los pueblos americanos. Entonces, simpatizaba con el Partido Ortodoxo de Cuba, llegando a presentarse con 26 años como candidato independiente por la Habana a la Cámara de Representantes del Congreso Cubano. Sin embargo, el golpe de estado de Fulgencio Batista que derrocó a Carlos Prío, impidió su elección. En consecuencia, Fidel denunció a Fulgencio Batista ante un tribunal de urgencia por violar la Constitución de la República. Tras el rechazo a la demanda y agotadas a su juicio todas las posibilidades constitucionales para el derrocamiento de Batista, optó por la lucha armada como único camino. Además, el camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas, o doblegarse o luchar. En su oposición al régimen de Batista, Fidel reunió a un grupo de 135 revolucionarios y planearon el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, la segunda unidad militar más importante del país. El 26 de julio de 1953, hoy símbolo de la Revolución, este grupo de hombres con Fidel a la cabeza emprende en su ataque a Moncada. El asalto fracasa y seis de los revolucionarios mueren en combate. Otros 55 son torturados y asesinados por los soldados de Batista. El resto son encarcelados, incluido Fidel y su hermano Raúl. Al ser juzgado, Fidel optó por defenderse a sí mismo. En su discurso en el estrado, Castro resumió, en seis, los problemas fundamentales que le llevaron a la insurrección y pronunció una frase ya histórica en el relato revolucionario de Cuba. Condenadme, no importa, la historia me absolverá. Dos años después, bajo una enorme presión popular, una amnistía del gobierno de Batista en 1955 permite a Fidel y a otros opositores al régimen salir de la cárcel, tras lo cual se exilian a México, donde se reorganizan bajo el movimiento 26 de julio. Es allí donde unirán lazos con el médico argentino Ernesto Che Guevara. Yo hice una travesía increíble, que duró más de un mes, porque en tren llegué a Italia, en Italia tomé un barquito de carga y pasajeros, una cosa rascuacha, como dicen, y tuve que ir a México y de allá otra vez en ferrocarril hasta la ciudad de México. En el camino este, atravesando Atlántico, conocí a un grupo de jóvenes latinoamericanos con los cuales me hice amigo para el resto de la vida. Entre este trío latinoamericano había un joven que se llamaba Raúl Castro. 82 guerrilleros partieron desde México junto a Fidel en el barco Granma. El plan era sincronizar su desembarco con una rebelión armada en Santiago de Cuba. Las tropas de Batista consiguieron sofocar la rebelión en la ciudad y la embarcación encalló en los manglares de un pantano. Solo una docena pudieron escapar y reagruparse en las montañas de la Sierra Maestra. Desde allí Castro y sus seguidores fueron recabando apoyos de varios grupos contrarios al régimen de Batista. El mensaje de la revolución atrajo a gran cantidad de campesinos que se unieron a la guerrilla, entre ellos muchas mujeres que se organizaron en un batallón femenino pese al imperante machismo de aquella época. Así, con un pequeño grupo de guerrilleros, la revolución se lanzó contra la dictadura de Batista. Y mientras tanto, Estados Unidos ofreció apoyo a las tropas oficialistas, entrenándolas y dotándolas de armas. Era una dictadura apoyada 100% por Estados Unidos, con toda la tecnología militar de esa época, con todo el apoyo político, con todo el apoyo logístico. Y aún así, una revolución que nace de 12 personas en la Sierra Maestra, acompañada del movimiento insurreccional en las ciudades y en los campos, el movimiento campesino. O sea, realmente pudieron ir aunando poco a poco. Fueron aunando fuerzas de tal forma que enfrentaron a lo que pudiera haber sido en aquel momento el ejército más poderoso de América Latina sustentado, armado por Estados Unidos y fueron capaces de derrotarlo. Lo cual te da a ti tamaño de cuán fuertes o cuán poderosas son las ideas, mucho más que las armas. ¡Dáme libertad o déme muerte! Pronto, el país se hizo eco de la inminente victoria de Fidel y el pueblo estalló en rebeldía contra Batista, con un ejército desmoralizado. Y con el gobierno de Batista en jaque, el dictador huyó del país en la Nochevieja de 1958, llevándose consigo un centenar de millones de dólares. Ocho días después, en enero de 1959, Fidel entraba en la Habana aclamado como libertador del régimen militar. La revolución había triunfado. La revolución cubana nos trajo igualdad, nos trajo bienestar para muchas personas que por décadas habían vivido oprimidas, nos trajo cultura, nos trajo orgullo de ser cubano. La historia lo dice que la revolución cubana fue una revolución genuinamente popular. Sin embargo, como diría Fidel en una carta a la guerrillera Celia Sánchez en 1958, antes del triunfo de la revolución, Cuando esta guerra se acabe, empezará para mí una guerra mucho más larga y grande. La guerra que voy a echar contra ellos. Apenas unos meses después de la entrada victoriosa de Fidel en la Habana, la Asociación de Editores de Periódicos de Estados Unidos invitó a Castro para que pronunciara un discurso en su sede. Fidel aceptó y emprendió un viaje al país norteamericano. El 19 de abril, Castro aprovechó su estancia en Estados Unidos y se reunió con el vicepresidente Richard Nixon en Washington, ante la negativa del presidente Eisenhower de recibirle. Nixon no se llevó una buena impresión y calificó a Castro como increíblemente ingenuo sobre el comunismo o bajo la disciplina comunista. Esta revolución que en el año 59 los sorprendió, porque nunca pensaron que tan cerca de ellos, un país tan pequeño como Cuba, pudiera ser una revolución independiente, soberana, en lo que ellos consideraban o consideraron siempre su traspatio. Tan solo un mes después de la visita de Castro a Estados Unidos, en mayo de 1959, dio inicio uno de los grandes compromisos de la Revolución Cubana, la famosa Ley de Reforma Agraria recogida en el programa del Moncada. La ley expropiaba las tierras pertenecientes a grandes latifundistas y las entregaba a pequeños y medianos agricultores. Grandes terratenientes estadounidenses vieron afectados sus negocios por la reforma, e incluso las propias tierras de los padres de Castro fueron expropiadas y entregadas. Cuba trató de negociar con Estados Unidos diversas indemnizaciones a los latifundistas norteamericanos, pero Estados Unidos declinó la propuesta y prefirió mantener las indemnizaciones como una deuda no pagada. En consecuencia, el Departamento de Estado norteamericano convocó una reunión de urgencia para orientar qué correspondía al gobierno de Estados Unidos asumir contra la Ley de Reforma Agraria y concluyeron que la mejor manera de alcanzar el necesario resultado era la presión económica. El inicio de las medidas económicas, las sanciones económicas, que no fueron más que medidas del bloqueo, se empezaron a aplicar desde el propio año 1959. Se valoró entonces la supresión de la cuota azucarera cubana, la principal exportación del país. En febrero de 1960, el entonces jefe de Estado soviético, Nikita Khrushchev, envió a Cuba la primera representación de la Unión Soviética tras la Revolución, encabezada por Anastas Mikoyan. Cuando Fidel, ya acosado por las medidas de discriminación, de bloqueo, anunciadas por la parte norteamericana, preguntó a Mikoyan, ¿puede la Unión Soviética tomar la responsabilidad por mantener a Cuba económicamente, comercialmente, por un tiempo, quién sabe cuál, hasta lograr la victoria? Era una cosa de alta responsabilidad, porque Mikoyan pudo ofrecer solamente un préstamo de 100 millones de dólares. Fidel dijo, no, 100 millones de dólares es una bagatela, es una cosa insignificante. Se trata de casi tomar a remolque, como decimos nosotros vulgarmente, a la economía cubana. Y solamente después de discutir el tema aquí en el buro político con Khrushchev, que era muy gran partidario de Cuba, es decir verdad, se decidió prestar a Cuba la ayuda total y necesaria para el mantenimiento de la revolución cubana. Poco después de la visita, Cuba firmó el primer convenio comercial con la Unión Soviética, en el que la URSS se comprometía a vender petróleo a Cuba a poco más de 2 dólares el barril para garantizar el transporte. Por aquellas fechas, Eisenhower ya había ordenado a las refinerías estadounidenses ancladas en Cuba la restricción del combustible a la isla y la negativa a refinar petróleo de procedencia soviética. En respuesta, en junio de 1960, el gobierno cubano nacionalizó Texaco, ESO y Seattle. Quedan nacionalizadas todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ERA, y además los 36 centrales azucareros que tenían... Un grupo muy pequeño tenía mucho y un grupo muy grande tenía muy poco. La revolución transformó eso, convirtió a todos iguales, nacionalizó las propiedades que fueron necesarias para el desarrollo nacional. Porque realmente las condiciones que existían en Cuba no tenían otra salida que un cambio radical en la forma en que Cuba estaba viviendo, tanto desde el punto de vista interno de la pobreza generalizada, como del control de los Estados Unidos, de nuestra independencia y nuestra soberanía, y de nuestra economía totalmente. Estábamos dominados por Estados Unidos. El cambio radical de la economía cubana concluyó en agosto, con la nacionalización total de las principales empresas norteamericanas radicadas en Cuba. La respuesta al proceso de nacionalización no se hizo esperar, y Estados Unidos puso en marcha nuevas medidas de coacción económica contra la isla, a la par que la Unión Soviética intensificaba el comercio con Cuba. La revolución cubana es una revolución popular, eminentemente popular. Como digo yo, no nos las hicieron los tanques soviéticos, o sea, lo hicimos los cubanos. Y bueno, en ese momento en que se arreció el bloqueo de Estados Unidos, en lo que querían era sumar a Cuba en la crisis, en el caos, la Unión Soviética nos brindó su ayuda. Y realmente nosotros aceptamos la ayuda porque fue una ayuda desinteresada, una ayuda sin condiciones y además que realmente benefició a Cuba. A finales de 1960, Fidel regresó a Estados Unidos con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En un primer momento, la delegación cubana junto a Fidel se alojarían en el hotel Shellbrunn, pero se les denegó el hospedado al considerar que su estancia podía suponer publicidad adversa. Fue entonces cuando el dueño del hotel Teresa, ubicado en el barrio humilde de Harlem, invitó a Castro a alojarse allí gratuitamente. En el sencillo hotel Teresa, Castro recibió a personalidades como el mandatario egipcio Gamal Nasser, el primer ministro Nerud de la India o el activista negro Malcom X. También ahí fue recibido Nikita Khrushchev, quien llegó a definirse, asimismo, tras la visita a Castro, como fidelista. Y en efecto, Estados Unidos trató de imponer su ley en Cuba. Apenas unos meses después, en abril de 1961, se vivió uno de los momentos más tensos de la historia reciente de Cuba. Un pequeño grupo de mercenarios, procedentes del exilio cubano, entrenados y apoyados por los Estados Unidos en Nicaragua, desarrollaron distintas tentativas de invadir la isla e iniciar un golpe de Estado. El desembarco fue una estrepitosa derrota de los invasores en la Bahía de Cochinos. ¿Por qué un país tan grande no encontró otro remedio que mandar a una brigada de mercenarios, amenazar con eso, con otro? Para nosotros esto era absolutamente ridículo, profesionalmente. Tan solo un día antes de la invasión, el 16 de abril de 1961, Fidel había declarado el carácter socialista de la Revolución Cubana, consolidando así en la historia la Alianza Soviético-Cubana. El carácter socialista de la Revolución Cubana fue declarado por Fidel en el año 1961, cuando la invasión de Playa Girón, las vísperas de la invasión, él sabía que era inminente la invasión, y todavía no había relación muy estrecha con la Unión Soviética. Él declaró el carácter socialista de Cuba partiendo de sus convicciones socialistas, a los que nunca traicionó después durante toda la vida. Porque tal vez era lo que necesitábamos, pero después desembocamos en una mancomunidad de ideas, en una comunidad de ideologías. Es verdad que las medidas económicas y el propio establecimiento del bloqueo generó una situación económica. Cuba perdió de la noche a la mañana casi el 98% de su intercambio comercial que se hacía con los Estados Unidos. Yo pienso que hubo un momento de necesidad, por supuesto, de sobrevivencia, pero también yo pienso que hubo, y eso fue evolucionando de esa manera, una mancomunidad de ideas, de ideologías y de posturas, las cuales compartíamos. Fue entonces cuando Nikita Khrushchev ofreció el arsenal militar soviético a Cuba como medida disuasoria ante los norteamericanos que a su vez amenazaban a los rusos desde Turquía. Entre los meses de junio y octubre de 1962 se produjo la denominada Operación Anadir, que consistió en el envío desde la URSS de importantes cantidades de material bélico hacia Cuba. Entre el arsenal entregado había misiles de alcance medio capaces de amenazar el territorio norteamericano directamente, así como 45 cabezas nucleares y un contingente de tropas de varias decenas de miles de soldados. Imagínense, la CIA, con todos los aparatos de ellos que tienen ellos, con todo el dinero, recursos, no se dieron cuenta que ahí en Cuba resultó ser un contingente de las tropas soviéticas, casi de 50.000 gentes y con cantidad de cohetes que ya estaban en sus posiciones de combate. Imagínense, coño, pero ¿qué clase de inteligencia tiene en Estados Unidos si no pudieron ver la concentración de un ejército profesional al lado de ellos? Después de eso, claro que valdría la pena de mandar a pasear a toda la dirección de la CIA. Con el tiempo, los agentes de inteligencia de Estados Unidos se percataron del envío del armamento nuclear a la isla. Tras varias deliberaciones, el 22 de octubre el presidente John F. Kennedy ofreció un discurso a la nación en el que instaba a la Unión Soviética a paralizar el envío de misiles a Cuba ante la amenaza real de una guerra nuclear. En los días siguientes, buques de la Armada estadounidense ejercieron un bloqueo por mar y aire de todo el archipiélago cubano. Al día siguiente, Khrushchev ordenó retrasar la llegada de los misiles a la isla mientras se iniciaban las negociaciones con Estados Unidos quedando Cuba al margen. La Unión Soviética consideró el bloqueo como una agresión y condicionó la retirada de los misiles en Cuba al desmantelamiento de los misiles norteamericanos situados en Turquía, junto a una declaración pública del gobierno norteamericano de rechazar cualquier intento de invasión directa o indirecta de Cuba. La negativa inicial de Estados Unidos de aceptar el acuerdo agudizaba la crisis, mientras que el gobierno cubano pedía a Khrushchev que no cayera ante la presión norteamericana. Finalmente, el 28 de octubre, el gobierno de Kennedy aceptaba las demandas soviéticas tras varios días de tensión. Los buques soviéticos se retiraron de la isla, así como todo el armamento nuclear, dejando a Fidel un amargo sabor de boca ante la ofensa que había supuesto no incluir a la diplomacia cubana en las negociaciones entre Kennedy y Khrushchev. Khrushchev mantuvo negociaciones con Kennedy sin consultar con Fidel. Y esto era tácticamente y estratégicamente muy malo. Y en Cuba apareció la consigna famosa ni quita, ni quita, lo que se da no se quita. Si tú llevaste aquí los cohetes, déjalos aquí. Claro que hubo una situación de cierta tensión, pero también estratégicamente sin el apoyo de la Unión Soviética, Cuba no podía resistir. En abril de 1963, Fidel Castro viajó a la URSS para revitalizar las relaciones con Khrushchev, reforzando el apoyo militar y económico del bloque soviético a la isla. Mire, en el año 63, es la época después de la crisis de misiles, cuando Fidel llegó aquí en abril, mayo y principio de junio, yo lo acompañaba siempre como traductor. La impresión mía básica es que Khrushchev trataba de borrar la mala impresión que dejó la Unión Soviética al salir de la crisis de misiles. El empujón a la economía cubana, gracias al comercio con el bloque socialista, permitió hacer frente a la amenaza de los Estados Unidos durante los años de la Guerra Fría. De forma paralela, los distintos gobiernos norteamericanos aumentaron la presión sobre Cuba con distintas enmiendas, pero el flujo de suministros desde el eje soviético sorteaba de algún modo el bloqueo que padecía el país caribeño. Estas intensas relaciones entre Cuba y la Unión Soviética perduraron a lo largo de la historia. Sin embargo, en 1989 cae el Muro de Berlín y en diciembre de 1991 se desintegra la Unión Soviética. Estamos en un periodo especial, un periodo difícil, un periodo de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al Imperio, solitos. Medio Mundo abandona la planificación de la economía y el Estado fuerte, el libre mercado y el pluripartidismo se vuelven indiscutibles. Algunos, convencidos de su éxito, lo califican como el fin de la historia. En medio de esta vorágine global, Cuba quedó sola frente a la indiscutible ortodoxia liberal. La inmensa mayoría de su comercio exterior dependía de un bloque socialista que desapareció de la noche a la mañana. Fue el inicio del llamado periodo especial en tiempos de paz. Perdimos nuestros principales socios comerciales e iniciamos una política de diversificar nuestros socios comerciales, nuestros socios económicos. O sea, fuimos tomando una serie de medidas porque en ese momento no existía ni la Unión Soviética y además oportunistamente los Estados Unidos lo que hicieron en ese momento fue recrudecer más el bloqueo. O sea, en el 92 la ley Torricelli, la llamada ley Torricelli y en el 96 la llamada Helmsport. Es una crisis que tuvo un impacto demoledor. Hubo que, como se dice en los campos españoles, hubo que arañar la tierra realmente y apagones prolongados, cortes eléctricos prolongados, dificultades con la alimentación, con el transporte. Es decir, que no quisiéramos que se repitiera nuevamente el periodo especial. El pueblo cubano aguantador. Es un pueblo que de veras merece un respeto tremendo. Hoy me sufrieron en las épocas del periodo especial horribilantes dificultades. Imaginarse en un país tropical cuando hay apagones de la luz que duran digo, 8 a 10 horas diarias. ¿Verdad? Y no se puede elevar. Elevadores no funcionan. En los hospitales trabajan solamente los generadores locales, ¿verdad? Óyeme, las dificultades eran tremendas y sin embargo aguantaron ellas. Porque se respaldó más obligado, menos obligado, pero se aguantó un periodo especial en tiempo de paz, que los periodos especiales son en tiempo de guerra. Y nosotros vivimos un periodo especial que había que vivirlo para saber qué cosa es. Esta crisis llegó a hacer tambalear los cimientos de la economía de la isla, que trataba de salvar las conquistas del socialismo tras la caída del bloque soviético, viéndose obligados a abrir la economía a nuevos horizontes menos estrictos. Nosotros en la década del 90 empezamos a introducir toda una serie de cambios en nuestras políticas económicas. Teníamos que hacerlo, era un problema de sobrevivencia. La última década del siglo XX se convertiría en una década trágica para la economía cubana. Más aislada que nunca en la comunidad internacional, tuvo que adaptarse en un entorno tremendamente hostil. En condiciones de bloqueo, tuvimos que utilizar toda nuestra creatividad para poder solventar esa situación de forma tal de que a partir del año del año 95, 96, 96, 97 ya la economía cubana comenzó a mostrar signos de recuperación. Porque el cubano sí que se ha enfrentado a momentos difíciles, como nos enfrentamos a periodo especial, donde los recursos eran muy escasos y sin embargo el cubano sacó fuerzas, emprendió, echó grandes fuerzas, echó una mano y salimos adelante. Pero, ¿cómo aguantó Cuba durante el periodo especial? Pese a todas las circunstancias adversas, el gobierno cubano pudo presumir de grandes logros sociales, fundamentalmente en el campo de la sanidad y de la educación. Durante el periodo especial, el gobierno cubano desarrolló un plan nacional de medicamentos, donde se estableció el acceso público y universal de todo tipo de fármacos suministrados por el Estado, además de la creación de una industria farmacéutica estatal al servicio de la población civil. Previamente, con los inicios de la revolución, el gobierno desarrolló planes de saneamiento y atención médica por todo el país, estableciendo hospitales y centros sanitarios en las distintas regiones, con especial importancia en las zonas rurales de difícil acceso, garantizando así la salud pública a la totalidad de su gente. Todo esto sirvió como escudo ante las enormes dificultades que llegaron. O sea, en esencia, esa era la revolución, o sea, una distribución de todas las capacidades y todas las necesidades del pueblo de forma igualitaria para todo el pueblo. En 2009, UNICEF, en su informe anual, constató que en Cuba no existía desnutrición infantil severa, convirtiéndose así en el único país de América Latina en lograr tal meta. En la 70ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud se pusieron en valor los logros del Estado cubano en este ámbito, siendo de los países americanos el que más se acercaba a los estándares del Reglamento Sanitario Internacional con una esperanza de vida de 78 años, una cobertura de vacunación del 98% y otras medidas clave entre las que destaca ser el primer país del mundo en lograr la eliminación de la transmisión de VIH de madre a hijo. En cuanto a la educación, el gobierno cubano desarrolló una gran campaña de alfabetización en el año 1961, llegando a abarcar todas las áreas del país y erradicando el analfabetismo. Cuba ha dado un gran avance después del triunfo de la Revolución. Principalmente tuvimos la campaña de alfabetización que Fidel en esa campaña fue uno de sus logros más grandes. Logró en solo un año alfabetizar toda Cuba. En los años 60 se prohibió la educación privada y numerosos cuarteles militares utilizados durante la dictadura se convirtieron en centros educativos. El gobierno de Fidel estableció la educación pública gratuita y universal abarcando desde los cursos preescolares hasta la formación universitaria. Tuve acceso a la educación primaria, secundaria, preuniversitaria y universitaria gratuita y a la salud pública. Es decir, antes de 1959 era muy difícil para una familia extremadamente humilde poder sufragar los gastos de una escuela privada y las escuelas públicas no eran muy buenas que digamos. Todos estos hallazgos sociales son, aún hoy, la punta de lanza de la revolución cubana. Lo sorprendente de estos datos es que coexisten a la vez que el bloqueo económico norteamericano sigue agrediendo a la isla. Pero, ¿cómo es posible? ¿En qué consiste y cómo afecta el bloqueo económico de Estados Unidos? Pues desde todo punto de vista nos afecta la educación, nos afecta la salud, nos afecta el diario, nos afecta nuestra vida cotidiana? Bueno, el bloqueo es una política genocida realmente. Ya lleva 60 años. El bloqueo ha afectado tremendamente a la población cubana. Te puedes imaginar que generaciones que nacieron en los años 70 nacieron con el bloqueo. Mi hijo que nació a finales de los 80 nació con el bloqueo. El bloqueo de Estados Unidos afecta todos los sectores y los espacios de la vida del cubano de a pie, del cubano regular. Desde la educación, la salud, el deporte, el transporte, la agricultura, el comercio. O sea, yo diría que no hay un sector o un aspecto, no hay un sector cubano ni un aspecto de la vida de los cubanos que no sea afectado por el bloqueo de los Estados Unidos. En Cuba existe falta de medicamentos de atención básica, falta de bienes de primera necesidad, hay escasez de materiales y de equipos sanitarios. Debido al bloqueo, la compra de todo ello tiene para el gobierno sobrecostes que ascienden a más de 2.000 millones de dólares anuales, un precio muy por encima de la media de sus vecinos. El bloqueo también imposibilita el acceso a medicamentos novedosos para el tratamiento de cáncer solamente producidas por compañías farmacéuticas estadounidenses. No sólo en los productos sanitarios se encuentran trabas. En las propias infraestructuras médicas como hospitales o centros de salud o en el mantenimiento de las instalaciones, los departamentos primarios y de urgencias, existen carencias por el aislamiento económico. Hay largas listas de espera y demoras en los tratamientos básicos y en otros servicios especializados. El bloqueo afecta en todos los órdenes de la vida económica, y social de la nación restringe las posibilidades en mercados tan cercanos como los Estados Unidos que el país tenga que erogar grandes cantidades de divisas para ir al otro lado del mundo, para ir a China, a Tailandia, a la India a comprar medicamentos, productos alimenticios. A veces escasean los recursos, a veces la comida, el transporte, ahora ha mejorado muchísimo, pero Cuba se vive en una situación grave de transporte. Somos el primer país de América Latina que eliminó la malnutrición infantil, pero todavía los consumos son austeros para los niveles que nosotros aspiraríamos. La pérdida de capital económico que ha supuesto el bloqueo a lo largo de todos estos años es incalculable. Y no es una pérdida únicamente de Cuba, también de los países que comercian con ella, como es el caso de España. Sin duda afecta a todos los intereses de los países que han decidido invertir en Cuba. En el caso de España estamos hablando de empresas que llevan como Meliá más de 32 años. Siberia va a celebrar justo esta semana a los 70 años del primer vuelo y creo que efectivamente el bloqueo es un bloqueo al pueblo cubano, pero también a los países y a las empresas que han apostado por Cuba como un país de inversión. A cada minuto afecta al país el bloqueo. Quizás no todos los días pues salen las noticias hoy pues tuvimos este problema o nos afectó en tanto perdimos tanto dinero pues no no tenemos esa información a diario pero sí muchos lo sabemos y tenemos estamos conscientes de que nos está afectando cada minuto que pasa. La Organización de las Naciones Unidas se pronuncia cada año en contra del bloqueo estadounidense contra Cuba. La mayor de las Antillas ha contado con el apoyo unánime de los pueblos latinoamericanos y del mundo entero a excepción de Israel y Estados Unidos durante casi tres décadas salvo en 2019 cuando el presidente de Brasil Jair Bolsonaro votó junto a la administración Trump y la israelí mientras que Ucrania y Colombia optaron por abstenerse. El bloqueo condenado una y otra vez durante más de una década en la organización de las Naciones Unidas hoy constituye una espada sobre el corazón fíjate lo que te digo de la sociedad cubana. Es algo aberrante es algo que realmente molesta de manera que el bloqueo es una carga brutal que afecta tremendamente a la ciudadanía afecta a todo el pueblo afecta a la economía afecta el desarrollo afecta la vida de cada día de los cubanos. Yo nací en el año 1965 y nací ya en un país bloqueado. Voy a cumplir 54 años y no sé lo que es vivir en un país que no tenga un bloqueo que no tenga una amenaza constante por parte de esa potencia. A veces vemos que se destruyen las viviendas de las personas porque Cuba no tiene los recursos para comprar materiales. La respuesta de Cuba al bloqueo ha sido un largo proceso de adaptación a esta inusual situación económica una adaptación que ha pasado por momentos más y menos álgidos a lo largo de estos 60 años. Somos muy creativos y no estoy diciendo que se lo debamos al bloqueo pero sí que de cierta manera al tener falta de muchas cosas porque es una realidad que nos afecta pues las personas encontraron modos y empezaron a crear y a crear y a crear y hoy día pues es increíble. Hay que hablar de la creatividad cuando se habla de cubanos. Lidiar con una situación económica tan compleja durante más de seis décadas ha ralentizado el desarrollo de Cuba limitando las posibilidades de crecimiento y productividad de la isla caribeña. El bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba. El 76% de nosotros los cubanos no hemos conocido una Cuba o otra realidad que no sea vivir bajo un bloqueo. O sea, nosotros aquí en Cuba podemos decir que no tenemos más debido a el impedimento del bloqueo económico porque existen algunos países que al hacer convenios con Cuba serán penalizados. Aunque hayan pasado 60 años desde que Estados Unidos iniciara las políticas de bloqueo el objetivo final sigue siendo el mismo y sigue sin tener éxito. Pese a las sanciones y embargos Estados Unidos no ha logrado tumbar el sistema nacido del movimiento 26 de julio. Por contra el pueblo y el gobierno han sabido hacer de la necesidad virtud fortaleciendo el relato de la revolución pese a las adversidades económicas. el bloqueo fortalece ha fortalecido al pueblo ha fortalecido al cubano porque cuando tú tienes que esforzarte para robar las cosas cuando las adquieres las adquieres fortalecido. Bueno, yo considero que si el bloqueo si era es hoy todavía una gran justificación para el Estado para esa insuficiencia del Estado de satisfacer las necesidades de la población. No te digo las necesidades crecientes no, no las necesidades básicas de la población. En Cuba hoy todavía después de cincuenta y tantos años de haberse implementado existe una libreta de razonamiento que nosotros le decimos la libreta de consumidores que te dan productos normados a un precio que no llegan la canasta familiar que le llaman mensual que no alcanza para eso. En la medida que más nos quieren presionar que más nos quieren ahorrar la unidad de los cubanos se hace mucho más fuerte se consolida nuestra unidad y nuestra voluntad a continuar avanzando y a defender lo que tenemos porque creemos en lo que tenemos. También tenemos muchas familias aquí en Cuba que no tienen nada que ver o sea esas familias no se pronuncian contra el sí o contra el no del proceso revolucionario cubano porque son familias que bienestantes en el sentido de que tienen algún familiar en el exterior que emigró en los 80 emigró en el 94 este desde allá envía sus remesas y son familias que le da lo mismo que esté Daimiel que esté Pedro que esté Juan son familias que le es indiferente ¿Ha empleado Estados Unidos el aparato político-legal como único método para asediar a Cuba? Lo cierto es que no Han sido muchas las operaciones de inteligencia que se han puesto en marcha y muchas otras las que se han valorado pero no se han llegado a aplicar según los propios archivos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia Americana la operación Mangosta tenía como objetivo la justificación de la intervención militar de Estados Unidos en Cuba estos documentos datan de 1962 tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos para justificar ante la opinión pública una invasión norteamericana en Cuba los archivos desclasificados de la CIA han señalado varias propuestas de confrontación militar que se valoraron en la Casa Blanca Podríamos volar un barco estadounidense en la Bahía de Guantánamo y culpar a Cuba Es posible crear un incidente que haga parecer que los MIG cubanos comunistas la Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba ha destruido un avión de la USAF la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre el agua internacional en un ataque no provocado Podríamos hundir un barco lleno de cubanos de camino a Florida real o simulados Es posible crear un incidente que demuestre de manera convincente que un avión cubano ha atacado y derribado a un avión civil en ruta desde los Estados Unidos a Jamaica Guatemala Panamá o Venezuela El destino se elegirá solo para hacer que la ruta del plan de vuelo cruce Cuba Los pasajeros pueden ser un grupo de estudiantes de vacaciones o cualquier grupo de personas con un interés común Por muy descabellado que puedan parecer estos planes este episodio recuerda al crimen de Barbados cuando un avión comercial cubano sufrió un ataque terrorista con bombas en pleno vuelo en octubre de 1976 matando a las 73 personas que iban a bordo En otro documento desclasificado sobre investigación de la participación de la CIA en planes para asesinar a líderes extranjeros se dedica un largo apartado exclusivamente a la participación del personal de la agencia en planes para intentar asesinar a Fidel Castro Las pruebas muestran que agentes de la CIA estuvieron involucrados en la planificación en este país con ciertos ciudadanos para tratar de asesinar al primer ministro Castro En total se habla de más de 600 intentos de magnicidio Esta incesante amenaza norteamericana contra la isla y los intentos de deshacerse de los dirigentes cubanos han complicado sustancialmente las relaciones bilaterales entre ambos países Algunas de estas medidas se encuentran aún hoy presentes Instituciones como la Escuela de las Américas fundada por Estados Unidos para mantener y difundir sus intereses políticos y económicos en el continente americano continúa funcionando en buena parte del hemisferio occidental Ahí dice bueno pero por qué ustedes han tenido esta pelea de tanto tiempo con los Estados Unidos y ustedes saben que con los Estados Unidos no se puede es el país más poderoso del mundo y uno dice bueno precisamente ¿no? ¿por qué por el hecho de ser un paisito así y tener la suerte o la desgracia de vivir a 90 millas del imperio más grande de la historia porque vamos a dejarnos aplastar porque vamos a dejar de soñar con un mundo mejor porque vamos a dejar de seguir ese camino que nuestro pueblo de manera libre y soberana escogió pero hay personas del mundo que no entienden eso es preferible a veces rendirse con tal de evitar problemas y evitar sacrificios no es la filosofía nuestra y no es el deseo de la mayoría de los cubanos que no entienden eso de la mayoría de los cubanos de la mayoría de los cubanos que no entienden eso de la mayoría Pese a todo, en 2015 se restablecieron oficialmente las relaciones con Estados Unidos, dando un vuelco histórico a casi 60 años de anomalía diplomática. Con la administración demócrata, el 20 de marzo de 2016 se produjo la visita oficial del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba. Habían pasado 88 años desde la anterior visita de un presidente estadounidense. Durante la estancia de Obama se trataron acuerdos y pactos comerciales entre los dos países. Debemos poner en práctica el arte de la convivencia civilizada, que implica aceptar y respetar las diferencias y no hacer de ellas el centro de nuestra relación. Incluso se creó la ilusión de que el bloqueo económico llegaría a su fin tras los nuevos vínculos diplomáticos. El bloqueo no se ha levantado. El bloqueo sigue intacto. No se ha levantado el bloqueo. El bloqueo es una política que después fue agravada por varias leyes, pero el bloqueo no se ha levantado. Muchos turistas llegan y piensan que con todas las relaciones que comenzamos con el gobierno de Obama y el acercamiento diplomático de los dos países, pues que se ha un poco aliviado o atenuado el embargo. Pero para nada. Sigue intacto. Ninguna medida que tomó Obama favoreció el desarrollo de Cuba. O sea, fueron las medidas de Obama, la flexibilización de Obama en gran medida también correspondían con los intereses de Estados Unidos, ¿no? Realmente los Estados Unidos en aquella época, cuando Obama era presidente de los Estados Unidos, Cuba no solamente vivía mejor, pero podría continuar vivir mejor y establecer, bueno, no solamente establecer, continuar mejores todavía relaciones con los Estados Unidos. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos pasaban por su mejor momento desde la revolución cubana. Obama no dejó de financiar los programas dirigidos a la subversión interna en Cuba. Durante el gobierno de Obama no se eliminaron los fondos para las transmisiones ilegales de radio y televisión hacia Cuba, con fines subversivos. Con el gobierno de Obama no se resolvió el problema de las compensaciones mutuas. Con el gobierno de Obama no se devolvió a Cuba ese pedazo de nuestro territorio que está ocupado por la actual base naval de Guantanamo. Bien, habiendo dicho eso, es verdad que Obama flexibilizó la aplicación de algunos aspectos del bloqueo y, a su vez, avanzamos en la firma de toda una serie de acuerdos bilaterales que se correspondían con los intereses de ambos países. Debido a este acercamiento durante la administración de Obama, se llegó a popularizar en el turismo hacia la isla la creencia de que Cuba iba a cambiar y que la influencia norteamericana acabaría con el sistema político cubano. Hay algunos que van, incluso, y debo admitirlo, pensando, voy antes que cambie, basado en ciertos supuestos de esa campaña de la que somos víctimas de que Cuba caerá, la revolución desaparecerá. Bueno, nosotros decimos, venga, compruebe que es más fuerte ese proceso de lo que usted se imagina y también, ya de paso, visita la isla y la disfruta. Es cierto que estamos en un proceso de cambio, es normal, venimos de reestructurar el modelo económico cubano y se nota. De hecho, hay turistas que han venido hace 10 años, han vuelto a visitar la isla y se nota el cambio. Pero, de hecho, ese cambio que yo creo que ellos se imaginan con respecto al pueblo, eso va a ser un poco difícil, porque habría que destruir toda una cultura, toda una manera de pensar, toda una manera de vivir. Yo siempre decía, bueno, pero ¿por qué dirán esto? Le tienen tanto miedo a los estadounidenses, ¿no? Y realmente te digo, es verdad que durante el gobierno Obama hubo un incremento de las visitas de los estadounidenses, pero realmente, yo te digo, Cuba siguió siendo la misma, los cubanos seguimos siendo los mismos, la música siguió siendo lo mismo, todo siguió siendo lo mismo. Yo pienso que, más o menos, más bien yo creo que se trata de un mito, ¿no? Un mito. Ojo, llegan los americanos y todo cambia. No, eso depende de donde lleguen, ¿no? Y realmente nosotros, nosotros iniciamos ese proceso hacia la normalización de los Estados Unidos, pero siempre dejamos bien claro de que nosotros no íbamos a dejar de ser independientes y soberanos y que la relación nuestra tenía que ser basada en el respeto mutuo y en la igualdad. En 2015, la imagen que proyectaba Obama en política exterior había mejorado notablemente que, gracias a la firma del Plan de Acción Integral Conjunto sobre el Programa Nuclear de Irán y un acuerdo con Cuba para el fin del bloqueo económico, hubiera sido una segunda victoria en política exterior. Tenemos ideologías distintas, tenemos concepciones distintas, pero eso no quiere decir que tú no puedas ser capaz de tener una relación constructiva con una fluidez. ¿Y cuál es la clave? La clave es no hacer de las diferencias el centro de tu relación. Con la relación entre Estados Unidos y Cuba en su máximo apogeo desde los años 60, el 25 de noviembre de 2016, falleció el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Su muerte, a los 90 años, puso fin a seis décadas de historia, con la desaparición física de una de las principales figuras del siglo XX. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10 y 29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En noviembre del 2016 tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En unos comicios marcados por la incertidumbre, Donald Trump se consagró como presidente electo, pillando a medio mundo por sorpresa. Durante la campaña, se mostró agresivo con la política de Obama hacia Cuba y prometió recrudecer las políticas aislacionistas. O sea, ahora tenemos este medio ido de mente Trump, que no sabemos qué es lo que hace, pero tenemos el apoyo, primeramente el apoyo popular, el apoyo del ejército. Él también tiene que tener en cuenta la comunidad cubana que existe en el exterior, que se fue, no por problemas políticos, se fue por problemas económicos, para resolver problemas familiares y que está regresando. Durante la administración Trump, él ha revertido, ha revertido casi todo, por no decir todo, lo que se avanzó, lo que se avanzó durante los dos últimos años del gobierno de Obama. Pero además yo pienso que ha ido mucho más atrás de las administraciones como la de George W. Bush, donde realmente fue un periodo muy negativo en las relaciones bilaterales, porque abiertamente está violando y haciendo caso omiso a compromisos realizados, por ejemplo, con la Unión Europea sobre la no aplicación del carácter extraterritorial del bloqueo contra Cuba de la política hacia Cuba. En 2019, Donald Trump aplicó el título 3 de la ley Helms-Burton, ley que se diseñó durante el periodo especial para las circunstancias concretas de esa época. Y es que el aparato legal que blinda el bloqueo contra Cuba tiene una de sus máximas expresiones en la aprobación en 1996 de la Helms-Burton bajo el mandato de Bill Clinton. La administración Trump, en un intento por asfixiar, ahogar económicamente a la sociedad cubana y acabar con el proyecto social de la revolución cubana, ha aplicado ya el título 3 de esa ley. Pero la ley no solo afecta al pueblo cubano, sino también al pueblo estadounidense y su bienestar. De hecho, Donald Trump ha prohibido todos los viajes de cruceros de Estados Unidos a Cuba y ha restringido a las aerolíneas estadounidenses volar a los nueve aeropuertos internacionales de Cuba, con la excepción del José Martí, ubicado en la Habana. Es paradójico que ese país que se dice el más libre del mundo, un ciudadano no pueda comprar libremente allí una botella de ron cubano, que es de los mejores del mundo, y tomársela. O no pueda fumarse libremente, comprar libremente allí, fumar un cigarro, un tabaco cubano, o no pueda viajar como turista a Cuba. Pueden ir a otros lugares, pueden ir a Corea del Norte, pero a Cuba no pueden venir. Y entonces tú dices, bueno, ¿dónde es que faltan las libertades entonces? ¿Es aquí o es allá? ¿A qué le temen ellos? Pero, ¿de dónde procede la ahora famosa Helmsburton? A lo largo de la historia, la práctica totalidad de las administraciones estadounidenses no han dejado de emitir decretos o leyes extraterritoriales hacia Cuba. Es la heredera de Torricelli, que era un bloqueo a Cuba, que tenía una cosa extraordinariamente perversa, que es la aplicación de sanciones interterritoriales. Estados Unidos podía sancionar a empresas extranjeras que negociasen con Cuba, las españolas, por supuesto, las cadenas hoteleras que están en Cuba no pueden estar en Estados Unidos. Eso no funcionó y a mí me parecía absolutamente contrario a las instituciones internacionales, que es uno de los signos del Partido de Centro. Esta ley fue nada más y nada menos que promulgada por dos senadores, uno demócrata y uno republicano, Helms y Burton, en la época de la administración Clinton. Desde 1996 a la fecha, ningún presidente había aplicado el título 3. Siempre se daban prórrogas para su aplicación de 45 o 60 días, las prórrogas permitidas por el Congreso. La lectura estadounidense de las duras condiciones que atravesaba Cuba durante los años 90 fue que el gobierno y el Estado cubano colapsarían. Desde esta lógica hay que entender esta ley, que blindaba las relaciones entre Estados Unidos y Cuba diseñando los pasos que deberían darse tras el colapso interno de Cuba para dirigir a la isla hacia la esfera de influencia norteamericana. La aplicación del título 3 de la ley está enfocada a compensar económicamente a los dueños de las propiedades nacionalizadas durante la Revolución cubana a través de recursos judiciales ante los tribunales de los Estados Unidos. La única precondición para presentar una demanda es que se supere la suma de los 50.000 dólares. Yo tenía un tío por parte de Madre que tenía un taller de mecánica. En el año 68 se nacionalizó y él, hasta que murió, estuvo cobrando cierta cantidad de dinero por ese taller que le intervinieron. Cuba ha mostrado en todo momento disposición de negociar, incluso con grandes compañías cuyos intereses se puedan haber afectado, pero no a través de la fuerza, no es el camino realmente. Debo decirte que en fecha tan temprana como junio de 1960, el Departamento del Tesoro recibió un memorándum del gobierno cubano de que estaba en condiciones de negociar las indemnizaciones. Y este memorándum realmente fue engavetado, es decir, nunca más se utilizó el memorándum, la letra del memorándum, es decir, se congeló hasta hoy día. Y hoy vuelve a sacarse este memorándum por nuestra parte. Ellos no, lo han olvidado. En aquel momento Cuba indemnizó a países como Canadá, Francia, Italia, Suiza, Reino Unido. Se le ofrecieron indemnizaciones de mutuo acuerdo favorables. Este título está principalmente enfocado a intimidar a las empresas y países que quieran tener relaciones comerciales con Cuba. Si se comercia con Cuba, no se podrá comerciar con Estados Unidos. Y de hacerlo, se iniciará un largo proceso judicial. Algunas grandes empresas, como Amazon, ya han sido demandadas, e incluso empresas del IBEX 35 español como Hoteles Meliá o el banco BBVA. Es una ley dañina, pero no es porque vea que es aplicable que vayan a venir a sacar a todo el mundo de sus lugares, sino por el temor que puede generar entre personas que legíticamente pueden tener interés en invertir en Cuba, etc. Las críticas que ha recibido la aprobación del título 3 han venido de diferentes sectores políticos, incluso de los aliados tradicionales de los Estados Unidos. Es verdad que en el caso de la ley Hemsburton, hubo una reacción por parte de la Unión Europea, porque, bueno, cuyas compañías estaban comenzando a invertir en Cuba y a hacer negocios en Cuba, de un mecanismo de protección europea. Por tanto, existe un estatuto dentro de la Unión Europea que protege a las compañías europeas de la aplicación de la ley Hemsburton. La Unión Europea, en bloque, con la venia de España, incluso un país al que queremos tanto, ha encabezado la demanda y se están buscando un blindaje jurídico para impedir, con leyes antídotos, que este título 3 pueda ser aplicado y atente contra las empresas europeas y particularmente españolas que tienen negocios con Cuba. Cuando la administración Trump aplicó el título 3, puso los intereses estadounidenses por encima de los intereses de sus países aliados. Esto creó una situación legal anómala y de difícil solución para los socios comerciales de Cuba, entre los que destaca España. Una norma en contra del derecho internacional y que, por lo tanto, no se podría aplicar, porque estamos hablando de una norma que es extraterritorial. Y la empresa lo tiene que saber. Es decir, que antes de tomar cualquier medida disuasoria o de prevención, lo que tiene que saber es que legitima el hecho de que la propia norma está en contra del derecho internacional. Y que van a hacer lo que él ha dicho que va a hacer, que es poner los intereses americanos por encima de los valores y principios del multilateralismo. Europa tendrá que responder de la misma manera. Los vínculos entre España y Cuba pasan por un buen momento en la actualidad. Con la aplicación de la Gelsburton, el gobierno de España ha denunciado de la mano de Cuba la extraterritorialidad que supone. No España, sino la Unión Europea, a través de la Unión Europea. Y, por cierto, a través de las funciones que le competen al alto representante, vamos a trabajar para hacer todo el obstáculo posible a la aplicación de esta extraterritorialidad que rechazamos con carácter general. Actualmente España tiene relaciones comerciales en Cuba muy beneficiosas para ambas partes. Sin ir más lejos, en 2016 España condonó a Cuba más de 1.400 millones de euros de los 2.500 de la deuda externa del país caribeño. España es principal socio comercial de Cuba, el principal de la Unión Europea, llegando a exportar la mitad de lo que exportan la totalidad de los Estados miembros y es el principal inversor turístico en la isla. Más de 70 hoteles españoles se han implantado en Cuba. Y todo ello lo han logrado la empresa española y sus empresarios en unas condiciones muchas veces adversas. A pesar de la oposición de casi toda la comunidad internacional a las sanciones de Estados Unidos, se puede analizar la persistencia de esta política fracasada desde muchas ópticas. Entre ellas, que el bloqueo se ha convertido para algunos miembros de la élite estadounidense en un rentable negocio y los hay quienes han visto en las sanciones una oportunidad para el lucro personal. La gran mayoría del pueblo norteamericano padece también de la obsesión de este grupo de personas que han lucrado, hay que decirlo, personas como Marco Rubio, han lucrado del dolor del pueblo cubano y han hecho carrera a costa del dolor del pueblo cubano. Y aunque hoy el llamado presidente de Cuba no tiene el apellido Castro, absolutamente nada ha cambiado en la isla, con la transición fraudulenta de poder. Ha cambiado y está cambiando el sistema cubano. En abril de 2018 fue electo como presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, cargo que, con la nueva constitución, pasaría a denominarse simplemente presidente de la República de Cuba. Díaz-Canel puso fin así a la generación de la Sierra Maestra, pasando página a un capítulo imprescindible para la historia cubana. Que hoy iniciamos un nuevo mandato al servicio de una nación cuya historia enorgullece no solo a los nacidos en esta tierra, sino a millones de hijos de América y del mundo que la aman y respetan como propia. Miguel Díaz-Canel, para llegar a donde llegó, ha tenido que seguir los principios de la revolución, el pensamiento martiano, marxista, leninista, la ideología de Fidel. De lo contrario, no hubiese llegado a donde llegó, porque quien tenga hoy en día una opinión contraria al régimen cubano, ese no puede ser presidente, ese no puede ser director de una empresa, ese no puede ser un dirigente de Cuba. El presidente Díaz-Canel fue electo por el Parlamento. En Cuba se elige sobre la base de los méritos, no se elige sobre la base de un programa electoral o de unas promesas electorales o de una campaña electoral. O sea, yo pienso que si en Cuba existe algo es la meritocracia y en este caso Díaz-Canel fue electo presidente por el Parlamento sobre la base de sus méritos, de su trayectoria, de su historia. Sin embargo, el elemento esencial y definitorio de la relación bilateral sigue siendo el bloqueo que pretende estrangular la economía cubana con el propósito de generar penuria y alterar el orden constitucional. Se trata de una política cruel que castiga a las familias cubanas y a toda la nación. Los enemigos de la revolución cubana decían cuando no esté Fidel, la revolución muere. Después cambiaron un poquito su lenguaje y decían bueno, cuando no estén Fidel ni Raúl, la revolución muere. También te decían, entre tantas otras cosas, que esto era una dinastía, que ahí iban a poner a alguien así o asado. Tenemos un presidente que para orgullo de los cubanos tiene una amplia trayectoria a pesar de su relativa juventud. Comenzó desde muy joven en las tareas de la revolución. Dirigió en todos los niveles con una vasta experiencia que además está donde está por su mérito propio. En febrero de 2019 se sometió a referéndum una nueva constitución en Cuba. Con una participación del 86,8% de los electores, más de 6 millones de cubanos, se aprobó una nueva Carta Magna. La nueva constitución tuvo como fin la adaptación a los recientes cambios económicos y sociales que vivía el país. Yo creo que sí que tenemos que estar satisfechos. Tenemos que estar satisfechos primero porque el proyecto de constitución, de texto de constitución, se abrió a debate popular. Sin limitaciones, sin discriminaciones y sin condiciones de ningún tipo. O sea, es un éxito que todos los cubanos hayamos sido, se nos haya sido posible emitir nuestra opinión, nuestro criterio sobre esa constitución. Su aprobación recibió un respaldo mayoritario de la población. Es decir, respaldar la constitución significaba respaldar el proyecto político. Y el proyecto político tuvo respaldo. De manera que la constitución aprobada ese 24 de febrero es una muestra de que la inmensa mayoría de la población respalde el proyecto político. El desarrollo de esta nueva Carta Magna fue muy heterogéneo. El Estado desplegó toda su maquinaria para lograr el mayor grado de participación y debate popular. Antes de su aprobación, la administración cubana trató de llevar el nuevo proyecto constitucional a todos los rincones del país para someter a debate los contenidos que recoge. Yo, como diputado que soy, participé en varias de estas asambleas en el municipio Cerro, el que yo represento. Llegábamos allí los diputados en una cuadra. A veces no había ni siquiera un micrófono, pero alguien gritaba debajo, en los bajos de los edificios. Los vecinos bajaban. Ahí ponían su silla, sus mesas. Se sentaban en la calle, donde fuera. Y ahí se empezaba a discutir el proyecto de constitución. Y se paraban los vecinos y decían, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo pienso que esta palabra se debe cambiar. Yo pienso que esto no debe ser así. Y todas las opiniones se tomaban cuadra por cuadra, centro de trabajo por centro de trabajo. Se revisó y se requete revisó. Busca renovar el arsenal de su proyecto. Y busca construir su modelo a partir de transformaciones reales que beneficien a la población, que beneficien a la gente, que recapitalicen su industria, su economía. Y sí, en lo que refiere a la economía, la nueva constitución recoge un matiz relevante. Por primera vez, se hace un reconocimiento claro a la iniciativa privada en el país. Para algunos, este hecho podría contradecir los principios socialistas de planificación estatal que habían caracterizado a la isla. Pero por la contra, el sistema cubano pretende adaptar la iniciativa privada a sus propias condiciones, primando el papel del Estado o el cooperativo como ejes principales de la economía. Bueno, nosotros vivimos un mundo que tiene sus características, ¿no? Y Cuba tiene que coexistir en ese mundo. Y hay ciertas iniciativas privadas que no se contradicen en nada con los principios fundamentales del socialismo, al menos con el socialismo que nosotros queremos construir. Hay que estimular la ampliación de la pequeña y la mediana empresa. Y hay que flexibilizar todas las normativas posibles que permitan que las pymes florezcan en Cuba, como un proyecto. Y no contradicen nada el proyecto de igualdad social, de seguridad, de igualdad de oportunidades y de derechos. No lo contradice, al contrario, lo fortalece. Para algunos, sigue habiendo excesiva ambigüedad respecto a la puesta en marcha de la propiedad privada. Y las críticas, internas y externas, señalan que existen algunos vacíos legales a los que hay que poner solución. El trabajador por cuenta propia en Cuba tiene grandes limitaciones. La principal limitación que tiene es que en Cuba no existe mercado mayorista. Algo tan simple como eso. Y ahora, en el proyecto de constitución, está saliendo algo que dice que es la limitación con la acumulación de propiedad. Pero bueno, si yo empiezo a hacer zapato entre cuatro, de aquí a dos años, yo debo tener ya tres máquinas para coser zapatos y tengo 20 personas. Entonces voy acumulando propiedad y riqueza. En Cuba eso lo están limitando. Los hay quienes tienen esperanza o temor en que con estos cambios el capitalismo penetre en Cuba y el país avance hacia la liberalización de su economía. El gobierno cubano, por el contrario, siempre ha rechazado esta posibilidad. El reconocimiento de la existencia de la propiedad privada ha generado inquietudes honestas de no pocos de los participantes en las discusiones previas al Congreso que expresaron preocupaciones del que al hacerlo estaríamos dando los primeros pasos hacia la restauración del capitalismo en Cuba. en mi condición de primer secretario del Comité Central del Partido estoy en el deber de aseverar que ese no es en lo más mínimo el propósito de esta idea conceptual. se trata precisamente compañeras y compañeros de llamar a las cosas por su nombre y no refugiarnos en ilógicos eufemismos para esconder la realidad. Existe, bueno, ellos están declarando en todos los documentos y en la práctica la igualdad de tres tipos de propiedades propiedad de Estado propiedad cooperativa y propiedad privada. ¿Privada? Pues hay mucho, privado casi todo el servicio a la población yo cuando la última vez estaba en Cuba usaba por peluquería privada ¿verdad? En Cuba se dice por palabras del presidente anterior que dice sin prisa pero sin pausa pero bueno no vamos tan tan lento ¿no? vamos a a subir un poquito el paso ¿no? En cierta manera el reconocimiento de la iniciativa privada es la respuesta a una realidad que desde hace tiempo ya existía en la isla pero que no tenía respaldo constitucional sus avances son vitales para la regularización y protección del autónomo cubano y ayudan a la disminución de la economía sumergida así como mitigan los efectos de un salario promedio que continúa siendo bajo según las expectativas de los cubanos. Que los trabajadores se ven afectados salarialmente ya que los salarios son muy bajos se ven obligados en muchas ocasiones a dar clases particulares como le llamamos después de horario de trabajo trabajan de 8 a 4 de la tarde y después de esa hora en su casa tienen 2, 3 niños a los que le dan clases particulares con que aún los salarios no son suficientes que la remuneración no es no es suficiente que ha aumentado el costo de la vida y aún la remuneración los salarios no son insuficientes no son suficientes estamos tratando de generar tratando de construir un socialismo a lo cubano que sea para beneficio de la gran mayoría de nuestro pueblo y que nos permita encaminarnos por ese rumbo hacia la sociedad que realmente queremos construir el término cubano para referirse al trabajador por cuenta propia o pequeño empresario fue denominado en la isla como cuentapropista su origen tuvo lugar en las reformas económicas que inició en la isla el exmandatario Raúl Castro cuando asumió la presidencia en 2008 hay una serie de políticas de cosas de prohibiciones de limitaciones que nosotros entendemos de que ya no es necesario y que tenemos que cambiarlas por eso yo veo bastante futuro para este tipo de economías híbridas que no son tan rígidas como era la situación aquí en Rusia en la Unión Soviética en el momento cuando estaba en peligro el sistema socialista porque era demasiado rígido deben emprenderse también medidas ágiles flexibles desburocratizar el sistema de aprobación de las inversiones que es un tema clave y entonces estaremos en un buen camino tenemos que montarnos en el real de un buen camino se está haciendo bastante influencia y además lo conocemos de la posibilidad de ese cubano que vive afuera pueda o no invertir en Cuba bueno creemos que tenemos esperanza ahora con varios cambios muchos cambios que se están haciendo en nuestra economía que están promoviendo los negocios particulares alguna apertura en cuanto a las inversiones extranjeras hay muchas cosas que en Cuba han cambiado tenemos la esperanza de que Cuba mejore que Cuba avance aparte el cubano tiene un gran nivel cultural que cuando ese nivel cultural se emplee va a ser Cuba considero que va a ser una locomotora es innegable que la Cuba de hoy no es la de 1960 igual que es innegable que Cuba está reformulando su modelo político para adaptarlo a un nuevo contexto global con todo el futuro de la isla sigue siendo una incógnita para la inmensa mayoría de analistas internacionales inclusive para gran parte de la misma población cubana la revolución cubana fue un sueño un sueño muy muy lindo que no hemos podido todavía cumplir en su totalidad pese a tantas adversidades Cuba se ha sostenido como proyecto político necesita armar y consolidar su economía y creo que hay disposición política que es la base de cualquier decisión que permita el desarrollo de la sociedad cubana yo creo que sí Fidel siempre lo dijo revolución es cambiar todo lo que haya que tenga que ser cambiado y yo pienso que si algún mérito tiene la revolución cubana es que ha sido una revolución que se ha reinventado en sí misma y siempre ha estado promoviendo los propios sus cambios en sí mismo no provenientes del exterior de ningún lugar sino por propia decisión de nosotros de nosotros los cubanos todavía nos quedan problemas por resolver en una buena medida asociados precisamente a ese imperio que no nos ha dejado vivir tranquilos todavía en más de medio siglo no quieren que nos salgan bien las cosas nos han tenido así agarrados por el cuello y diciéndoles ven ven que las cosas no pueden ser como ellos dicen suéltame y déjame déjame hacer lo que yo quiero hacer y entonces veremos si se puede o no se puede Cuba ha tenido una historia especialmente convulsa y nadie sabe si el futuro será igual de agitado son muchas las dificultades que padece el pueblo cubano son muchas otras las conquistas de su gente y serán más los desafíos a los que haga frente el país más allá de la música la cultura y la gastronomía más allá de que antes de que naciéramos un puñado de hombres y mujeres se alzaran en armas en la Sierra Maestra más allá de todo el romanticismo revolucionario Cuba es una realidad soberana una realidad marcada a fuego por un bloqueo económico que impide el desarrollo normal del país un bloqueo que a pesar de haber fracasado sigue desangrando al pueblo cubano y afectando al resto de países que quieren relacionarse con Cuba por eso y por una cuestión de fraternidad internacional es hora de levantar el bloqueo es hora de desbloquear Cuba que viva Cuba Cuba para siempre Cuba que viva Cuba para siempre. Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Que viva aquí Reima, Cuba, Cuba Cuba para siempre Celebrando Cuba libre 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 Cuba, Cuba libre Gracias. Gracias.